Una mano en la cintura Un movimiento section sexy Un movimiento section sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba ¡ombaaa! Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy, y aquí se viene a solos ojos y le baile a que es una bomba, para bailar esto es una, para gustar esto es una, todas las mujeres lo bailan, todos los hombres lo bailan, todas las radios lo ponen, las discotecas lo ponen, toda la gente lo baila, y las mujeres lo bailan así, 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 una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba.